Gracias por ver el video Bueno, básicamente lo que yo hago es topología de singularidades Estoy muy interesada en las singularidades reales Y entonces les quiero contar la historia de cómo va esto de las singularidades reales Que es todo lo que hemos estado haciendo en estos años Y un poco también como hacia dónde vamos Entonces voy a empezar un poquito, ahora sí que casi casi desde el principio de la historia Voy a tratar de ir más rápido para luego llegar a lo interesante Entonces, para aquellos que no hagan singularidades Bueno, hay un teorema muy famoso en la historia de singularidades Que es el teorema de fibración de Milno Que dice lo siguiente Entonces, tomamos f Una función que va de c en el c Ok, holomorfa Y le voy a llamar Lf a la intersección de la primaje del cero Que es un conjunto algebraico Y una cierta esfera De dimensión 2n-1 Con un radio epsilon Que como siempre decimos, suficientemente pequeño Ok Y este es lo que llamamos Bueno, esta es la que llamamos la oriola De la singularidad Ah, bueno, no lo dije Holomorfa Con singularidad Aislada en el origen Bueno, eso siempre sucede Bueno, si tienes una oriola en el origen, no es aislada Este Y entonces A este conjunto le voy a llamar la oriola de la singularidad Ok Y lo que dice el teorema de fibración de Milno Es lo siguiente Nos dice que Hay una función Una aplicación De la esfera 2n-1 epsilon Menos Este conjunto En el círculo Tal que Esta aplicación es de hecho La proyección de una fibración localmente trivial Lo puedo poner así Esto es una fibración Localmente trivial ¿Ok? Bueno Nada más como una nota Este Que es una singularidad Digo, porque Creo que a lo mejor Empecé muy directo Básicamente podemos pensar En los puntos críticos De la función O sea Digo En este caso Piénsense Piensen que F tiene un punto crítico En el origen ¿Sí? Y entonces Este conjunto Que al cual se le llama La oréola de la singularidad De hecho Me determina Lo que se llama La topología La singularidad ¿Qué quiero decir con esto? Básicamente Lo que me dice Es Si yo me paro En la singularidad La oréola Me dice Cómo es el entorno De mi singularidad Es una cosa local ¿Ok? Y entonces Básicamente Esto no lo dice El teorema de fibración Esto también Milno Lo probó en su libro En un libro Muy famoso suyo Singular Complex Points In a High-Rose or Faces Que si ustedes Tienen esto O sea Imagínense Que esta es La primar En el cero Tienen la esfera Y entonces La oréola Sería Pues aquí una cosa Que se intersecta Con la esfera ¿Ok? Y Básicamente Lo que Milno Probó en su libro Es que Ustedes pueden hacer La esfera Tan chiquita Tan chiquita Como quieran Y esta intersección No va a cambiar Es decir No va a cambiar En el sentido De que Si yo tomo Esta esfera Y yo tomo Una más chiquita Por ejemplo A partir de cierto Exilón Esta intersección En esta esfera Y la intersección En esta esfera Son Difformormas Entonces Pues como que dice Que a partir De cierto Exilón A mí no me importa De que tamaño Es la esfera Este Yo tengo Como el mismo conjunto ¿No? Entonces Y Lo que dice El teorema De fibración De Milnor Es Que si ustedes Tienen La esfera Menos este conjunto Ustedes pueden mandar Al círculo Y tienen De hecho Una fibración Localmente El triviano ¿Ok? Y entonces Déjenme decirlo Porque después Lo voy a usar Esto Hay otro lenguaje Que es el de los libros abiertos Y esto que nos está diciendo ¿Sí? Es equivalente A decir Que Tenemos Existe Una descomposición En libro abierto De la esfera De la esfera S 2N-1 De radio Exilón Con lomo LF Y página La fibra La fibra De Esta Fibración ¿Ok? Para aquellos Que nunca Hayan visto Open Books Libros abiertos No es muy difícil Es básicamente Decir Que a una variedad La puedes componer A la siguiente manera Imagínense Que tiene su variedad Y básicamente Yo lo que digo Es que si ustedes Tienen Una subvariedad De codimensión 2 Si Yo puedo Dar una variedad M De dimensión N Yo tengo Una variedad N De dimensión N-2 Tal que Metida en M ¿Ok? Y tal que Este Existe una Fibración Del complemento De N ¿Si? En S-1 Y de la siguiente Manera Esto ya no lo voy a escribir Nada más voy a hacer El dibujito Las fibras Ustedes saben Que van a ser ¿Ok? Que es justamente Por eso se le llama El libro abierto ¿No? Porque se ve Como un libro abierto Alrededor De esta subvariedad De codimensión 2 Entonces La fibración De Milnor Es uno de esos Ejemplos clásicos De Descomposiciones En libro abierto ¿Ok? Entonces bueno Esto fue En los complejos Este Mucho De lo que se hace En la topología De singularidades Por ejemplo Hay dos cosas Que son Como Importantes Una Es ¿Quién es esta Aureola de la singularidad? O sea ¿Qué variedades Me aparecen Como Aureola de la singularidad? Y dos ¿Cómo es esta Fibración? ¿No? Es decir ¿Cómo es la monodromia De la fibración? ¿Cómo se comporta? ¿Cómo es la fibra? O sea ¿Cómo es? Este No sé ¿Qué variedades También me aparecen Como fibras? ¿Cuál es el tipo Motopía? Etcétera Entonces Esos son los problemas Como Como que se atacan mucho Y bueno En los complejos Esto está Súper estudiado ¿No? O sea Se saben Muchísimas cosas Y resulta Que hay una versión Similar A este teorema Lo voy a poner aquí Pero para las funciones Reales analíticas Entonces Obviamente Empiezo Por F Que va Ahora lo voy a pedir De Una vecindad De hecho Digo Es una cuestión De R N más K N R K Manda 0 En el 0 Y aquí justo Voy a pedir Que F Este F Tal que F Es Submersión Submersión En una vecindad Agujerada Del origen Ojo Otra manera De decirlo Es Tiene un Punto crítico Esado En el origen Tomamos El F Igual El F Va a ser F Menos 1 Es 0 Intersección La esfera N Más K Menos 1 De un cierto Radio Epsilon Y Entonces Lo que me dice Este teorema Es lo siguiente Existe Una Fibración localmente Fibración A la que le llamo Si Que va De la esfera Menos Menos La Aureola Y aquí Voy a ir A la esfera De dimensión K Menos 1 Una cosa Que es importante Es que esta proyección Es de hecho Dada Como F Sobre norma ¿Ok? Entonces Si se dan cuenta Tengo un teorema De fibración Para las funciones Complacas Tengo un teorema De fibración Para las funciones Reales Bravo ¿No? Y entonces Resulta Que De las Singulares Aisladas Cuando tengo Este punto Crítico Aislado En el origen Lo que llaman Una singularidad Este Pues no sé nada O bueno No sé mucho ¿Por qué? Bueno Entonces Lo primero ¿Sí? Es esto Vamos a ver Pedir que F Sea submersión O sea Pedir que F Tenga un punto Crítico Aislado En el origen Híjole ¿Qué creen? Pues resulta Que no es simple De cumplir ¿No? Por ejemplo Digo Solo como ejemplo Si ustedes tienen Una función De Rm En R2 Y ustedes agarran así Hombre Uno dice Toman una función Genérica O sea Casi la que ustedes quieran Resulta Que el conjunto De puntos críticos De F Déjenme llamarlo así Conjunto De puntos críticos De F Es en general Una curva O sea Eso ya Eso se sabe ¿No? Este Y bueno Imagínense Si eso es en R2 Ni les cuento Qué pasa Cuando se van A un cama Más grande ¿No? Entonces Realmente Esta condición Milner mismo Lo dijo Es una como De las debilidades De este teorema Él lo decía Así ¿No? ¿Por qué? Porque es pedirle Mucho a la función ¿No? Entonces Nos estamos restringiendo A unos casos Muy chiquitos Y El segundo problema Entonces Para empezar Es difícil Es difícil Encontrar ejemplos ¿No? De funciones Que cumplan esto Este Y Para continuar ¿No? Una cosa aquí Que es muy bonita Y que es lo que me da Como inmediatamente Esta Estructura De Libro abierto Es Que yo conozco La proyección Explicitamente Eso me da chance Como de agarrar Y de Ensuciarme las manos Y hacer los cálculos Que yo tenga que hacer Para conocer cosas Y aquí El problema Es que Este Pues yo no sé Quien es la función ¿No? O sea Yo sé que existe Una fibración Localmente trivial Pero ¿Quién es? ¿Cómo se comporta? Porque Pueden ser feras Pues resulta Que en general Yo no voy a tener aquí Que esto Sea F En este caso La norma de ¿No? O sea En general Eso no sucede De hecho Mil normismo En su Este En su libro Da un ejemplo De una función Que Toma f Sobre la norma de F Y claramente No es La proyección De una figuración Totalmente trivial ¿No? Entonces bueno Entonces dos son Y entonces Justo Esta es una de las razones Por las cuales La topología De las signales reales No se ha estudiado Tanto a través De este De este resultado O sea El resultado es bonito Pero no me da Tanta información Entonces Y resulta Que en general La topología De las signales reales No ha sido Como muy desarrollada Entonces déjenme Ahorita Platicarles Un poquito De historia Va a ser rápido Se los juro Entonces Por ejemplo Tenemos el trabajo De Lullega Que fue Creo que En los sesentas ¿Qué hace Lullega? Lullega Demuestra Que Existe Que existe Un polinó Este Déjenme ponerlo Nada más así O sea Los voy a contar Lullega Prueba Que Si nosotros Tenemos Si nosotros Tomamos R2M Y R2 El prueba Que hay Siempre hay Un polinomio De R2M En R2 Tal que Tiene Una singularidad Aislada En el origen Es un teorema De existencia No O sea Lo prueba Prueba Que existe Pero ¿Quién es? ¿Cómo es? ¿Qué anuncia? Ni idea Después de Lullega Viene Un artículo De Chocla Mocke ¿Ok? Y Chocla Mocke Lo que hacen Es que justo Como que sea O sea Lullega Lo hizo para Dominio de dimensión Pa Chocla Mocke Se lo avientan En general Para cualesquiera Pares N más K Y dicen Para qué dimensiones Hay Ejemplos Y para Este Y justo Este De hecho Esta Para la prueba De ellos Ocupan la prueba De Entonces también Es una prueba De existencia ¿Ok? Pero nada más Todavía no tenemos Ejemplos Después de eso En la historia Viene Un artículo De Acampo Y Acampo Es el primero Que dice Yo sé quién es Yo sí Te puedo dar Un polinomio Entonces se construye Un polinomio De R2M Más 4 En R2 Definido De la siguiente Manera Esto Lo pueden ver Como C M más 2 Esto lo pueden pensar Como C Y entonces Ese define El polinomio Que a las Variables V Z1 Hasta ZM Ok Estas pensadas Como variables Complejas Y las va a mandar Al siguiente Polinomio ¿No? V Por los conjugados De estos dos Y aquí va a ser algo Que ahorita les voy a platicar Más esto Z1 Al cuadrado Más Bla 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 Todas estas variables Las sube Las pone al cuadrado Este es el polinomio Que da Acampo ¿No? Y esto nos da Un polinomio Ya explícito Para Estas Dimensiones Ok Y ya Ese es el polinomio Explícito Luego Si seguimos En la Historia Viene Precisamente Ya lo andaban Mencionando Hace rato El artículo De Aguluniquin La Bárbara Lo mencionó Aguluniquin ¿Qué es lo que hace? Pues prueban Así Buenísimo Básicamente Yo lo voy a decir De esta manera Todo el nudo Es la oriola De una Singularidad Aislada Real Ok Pum Lo lanza así Lo nudo un tono Este todo nudo Obviamente Entonces aquí estamos pensando Un polinomio De R4 En R2 Entonces sí Es nudo a nudo Viviendo en la esfera S3 O sea Este Pero Pues eso O sea De todas maneras Así como que te dice Ah bueno En estas dimensiones O sea En R4 2 Pues todo el nudo Te va a parecer Como aureola De una Singularidad Aislada Ok Eso es lo que Claro Volvemos a lo mismo Lo prueba O sea Prueba que todo el nudo Puede verse así Pero no No dice Quién es el candidato ¿No? Entonces es una vez más Una prueba de existencia Pero no hay cosas Equisitas Y finalmente Ya por los 70's Esto es historia bien Este Viene perrón Y te dice Y da Un polinomio De R4 En R2 Con aureola El nudo 8 Ok Entonces Y ya da el polinomio Como explícito Déjenme ponerlo aquí Perrón escribe el artículo Y resulta que En el review Que le hace Este Rudolf 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 Da un polinomio Según Esto Más sencillo ¿Cómo lo da Rudolf? Ni idea Lo puso allá En el review ¿No? Este No, sí sabemos Pero esa es otra historia Entonces Si se dan cuenta Todo lo Y básicamente Ahí está La historia No hay mucha más historia ¿En cuánto es el artículo? Da Bulomiquín Creo que también es en el Ah, no A Bulomiquín Creo que es en el 81 O en el 70 y algo ¿No? No sé Por ahí tengo El año Cierto Pero Este Pero si se dan cuenta No hay No hay como Ejemplos explícitos No hay Ahora sí que un poco Como lo decía Gil ayer No conocemos a los animales De este zoológico ¿No? Este Entonces Bueno Esta era la historia Cuando yo llegué a esto De las singularidades Y Entonces Ahora déjenme platicarles De algunas cosas Un poco más acá Básicamente Pichón y Seade Que son los Dos Directores de tesis Ellos empezaron a pensar En el siguiente caso Tómense F y G Dos funciones Solomorfas De C2 El C Lo voy a poner así Tal que FG barra Tiene singularidad Aislada Ojo Notemos lo siguiente F y G Son funciones Solomorfas Pero F y G barra Al tomar el conjugado Ya perdí todo Ya no perdí todo Pero sí perdí estructura Entonces Esta función Es real analítica Eso sí lo sé Pero entonces Esto de pedirle Que tenga singularidad Aislada Tiene su chiste Y hay condiciones Para ver eso ¿No? Pero entonces Si ellos empiezan A ver esto Y de hecho Una de las cosas Que prueban Es Que de hecho Esta función FG barra Si tiene una fibración Dada precisamente Por FG barra Sobre FG barra Que va Obviamente aquí Voy de C2 Entonces va de S3 Menos La aurola Correspondiente En S1 ¿No? Y prueban Que justamente La proyección Si es lo que O sea Si es una proyección Bonita Y entonces Tenemos también Precisamente Como esta estructura Muy bonita Entonces Ellos empezaron A ver este problema Y resulta Que en los complejos En las singularidades Complejas Ya había habido casos Digo Lo hace Pichón Y también Lo hace Andros De Metti Ellos empiezan A pensar En el siguiente Polinomio O sea Si se dan cuenta Yo aquí estoy De C2 en C O sea Mis dimensiones Son como muy chiquitas Es como que dijeron Bueno vamos a tratar De hacer así como Subirnos una dimensión ¿En qué sentido? Se toman una función De C2 en C También Polomorfa Y se define En una función De la siguiente manera Esta variable Es independiente Entonces de hecho F Va de C3 en C ¿Ok? Y entonces Empezaron a estudiar Esto en el caso Complejo Y resulta Bueno And lo que hizo Fue estudiar Qué tipo de variedades Pueden aparecer Como aureola De una función De estas Por otro lado András de Meti Estaba más interesado En la fibración Digo porque Como estamos En el caso Complejo Este Si tenemos Fibración de Mil ¿No? ¿No? La fibración de Ya es la que yo Llamo fibración Bueno la que se llama Fibración de Mil ¿No? Y entonces Pero por ejemplo András de Meti Habla ya F Ni siquiera Solomorfa Él toma un polinomio O sea Es una Es una familia Súper chiquita Incluso en los complejos Porque No son enchiladas ¿No? Este Pero entonces Ellos estaban Averiguando este caso Esto no lo trabajaron juntos ¿No? Este Ellos sí Y entonces Más o menos En este momento Es cuando yo vengo a la historia Y entonces a mí me dijeron Ay ¿Por qué no te fijas? O sea Piensa en este caso Tienes FG De C2 En C Oloomorfa Vamos a pedir lo mismo FG Con singularidad Aislada Pero ahora vamos a definir Una F Que va De C3 en 0 De C3 Perdón En C Más 0 en el 0 Y la vamos a definir Como FG Barra De unos Dos variables XY Más un Z A la R ¿Ok? Donde R es Una F Y si se dan cuenta Es como combinar Estos dos problemas ¿No? Este Y bueno Pues justo Como que la idea era Vamos a averiguar Este ¿Qué es lo que le pasa A estas A estas funciones? ¿Ok? Este Uno de los principales intereses Es Porque esto te da Toda una familia De ejemplos concretos Con los cuales trabajar ¿No? Y este Y El otro interés Que ahorita les voy a demostrar Pero se los voy a decir una vez Es que esta función Además le va a pasar Lo mismo que esta Voy a tener una proyección bonita Y entonces déjenme platicarles de eso Eh Ah bueno Esto que se provoca De hecho Que esta tenga Tiene que ver con esto Esto que se provoca Lo que tiene detrás Es un concepto Que ahora Se le conoce Como la de regularidad Cuando ellos trabajaron esto Todavía no se le llamaba así Se inventó después Pero no Básicamente Esto funciona Precisamente Por ese concepto Y es la siguiente propiedad Ok Entonces Déjenme regresar Un momento Al teorema de vibración De lino Complejo ¿Por qué? Bueno Para entenderla de regularidad Sin meternos En Problemas técnicos ¿Cómo probamos Este teorema? Bueno Básicamente La clave En la prueba Del teorema de vibración De menor Es la siguiente Construir un campo Vectorial B En toda la bola Y ya está Un poquito Se agarra una bola Un poquito más grande Que la escala Para que todo funcione Y se van a construir Un campo vectorial B Ok De la siguiente manera Le van a pedir lo siguiente Se van a tomar un tubo De esta cosa fea Con una singularidad Ahí Ok Y entonces Lo que tienen que ver Este tubo Lo vamos a poder Como engordar Y aflacar Obvio El tubo Tiene que ver Con el tamaño De la esfera Porque si lo engordo Mucho Entonces Ahí el tubo Y la esfera Se van a encontrar Y vuelvo a meter En problemas ¿No? Pero vamos a pensar Que este tubo Es así como se lo estoy pintando Y entonces Este campo vectorial B Tiene que cumplir Lo siguiente B tiene que ser transversal B Es transversal A todas las esferas O sea Si yo hago más chiquita Mi esfera De todas maneras B tiene que ser transversal B tiene que ser transversal A todos los tubos Ok Si yo engordo tantito el tubo Si yo lo hago súper súper chiquito B tiene que seguir siendo transversal Y la última condición es Que F Sobre norma F Debe ser Constante Sobre las líneas De flujo De B Ok Es decir Justo Si yo me tomo Si yo me tomo las líneas De flujo Me voy por una de ellas Y F Sobre norma de F Tiene que valer lo mismo En esa línea Ok Básicamente Esa es la clave Para probar este teorema Cuando se prueba este teorema Que es lo que pasa Resulta que yo puedo encontrar Un campo B Que es transversal A todas las esferas Transversal A todos los tubos Y aquí trono como J Ya no puedo asegurar Que F Sobre norma de F Es constante Precisamente cuando Veo las líneas De flujo De ese campo Por eso yo tengo Que si tengo Una fibración Localmente trivial Pero ya no puedo decir Quien es la proyección Porque no tengo Este pedacito Entonces Déjenme definirlo así Yo voy a decir Que una función Real analítica Ahorita les voy a decir Porque voy a pedirlo Para real analíticas F Es Deregular Si se cumple Asterisquito Y asterisquito Va a ser Que yo pueda encontrar Este campo vectorial Con esta condición Básicamente Hombre Esta es una caracterización La definición de Deregularidad Es dada de otra manera Pero es bastante Técnica Prefiero no darla aquí ¿No? Pero básicamente Esto es lo que Estamos buscando ¿Por qué lo pido Para real analítica? Bueno pues porque Como si quieren Un ejemplo De una función De regular Todas las funciones Solomorfas Lo son ¿No? Entonces ya Ahí está Entonces Hombre Si ya todas las Solomorfas Lo son Pues cuando pido Una holomorfa No tiene sentido Decir Ay holomorfa De regular ¿No? Pero real analítica Regular si tiene sentido Porque no todas Lo son Entonces resulta Como ejemplos También De regular ¿No? Eso Digo hay que probarlo Pero Lo probamos Entonces tenemos De regular ¿Ok? Y precisamente Por encontrar Este campo Vectorial Cuando yo tengo Una función De regular Yo puedo asegurar Que f Tiene O sea se sigue Que f Tiene Estribulación De mil ¿No? Ah Funciona En la analítica Perdón Digo Obviamente Toda la práctica Voy a estar Hablando De simbarias Aisladas F Tiene Fibración De mil ¿No? Fi De f Dada Por f Sobre la Nomad ¿Ok? Entonces Eso es lo que Nos importa De la De regular Entonces Vamos a regresar A esta Familia Déjenme Platicarles Un ejemplo Si me crean El ejemplo Ya el caso General Me lo creen Toda la Más Creo No Entonces De hecho Ya algunos Ya han visto A esta Familia Así que Este Voy a Definirme F De c Tres En c Dada De la Siguiente Manera Donde Donde P Cuya R Son Ante Dos Positivos ¿Ok? Y entonces Resulta Que Espero Espero que Se vea Que Eso Es Un Caso Particular De este O sea Esa Familia Es parte De estas ¿Qué le pasa A esta Familia? Bueno Me voy a Aventar los Resultados Así nomás No me voy a Aventar En detalles Entonces El primer Resultado Es que La Oriola LF Es una Variedad De S ¿Ok? Y Con los Invariante Con Y no solo Digo que es una Variedad De S Digo Además Digo ¿Cuál es? Entonces Sea Le vamos a LF Vamos a llamar Delta Al máximo Comunivisor De R Y P U Menos P Menos Q Le llamo A A R Sobre Delta Y P A P Q Menos P Menos Q Sobre Delta Y resulta Que los Invariantes De S De Esta Variante LF Son Esto Esto es El número Doe LR Racional No Perdón Este es el género De la superficie De órbitas Esto Menos 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 Módulo A Q B Beta 2 Debe ser Congruente Con Menos 1 Módulo AP Y B Beta 3 Debe ser Congruente Con 1 Módulo A Ok Esto Resulta Que Pues ya Está Una La primera Cosa Bonita Es que Sabemos Quién es La Aurela Sabemos Qué Variedad Es Son A Tres Variedad Sabemos Qué Variedad Es Entonces Podemos Como Pues Podemos Escribirla Bien O sea Básicamente Eso es lo que Estamos Haciendo Estamos Escribiendo Bien Pero Ojo Entonces Ya cuando Llegamos A este Punto Qué Me dice Este Numerito Pues resulta Que una Cosa Muy fuerte Que me Dice Ese Numerito Es Que Precisamente Porque Ese Número Es Negativo Yo Sé Que Existe Una Superficie Lo Voy a Poner Así Normal Es Un detalle Técnico Piensen En Una Superficie Compleja B Con singularidad En el Cero Existe Una Superficie Normal Compleja Tal Tal Que La Aureola Digo Como aquí No estoy Dando la Función Porque de hecho No sé Qué Función Es Le llamo La Aureola LB Qué Qué Creen Eso Me Amor F Entonces Pues resulta Que puedo Escribir A Aureola Pero Aureola Ya Vivía En Los Complejos No Entonces Ya La Puedo Obtener De Una Superficie Compleja Ahora La Pregunta Que Viene Ahí Es Pues Sí Pero ¿Quién? No Entonces La Pregunta Es Existe Una G Una Función G De C3 En C Tal Que LG Sea Que La Aureola Bueno Este Sea Homeomorfo Este Difomorfa De hecho Pueden pensar A LF Ok Uy Se me Fue Este La Respuesta Es No Sabemos De hecho Uno de los Resultados Es Pensando Allá Si A Es Diferente De 2 Esa De allá Que no Existe Si A Es 2 No sabemos Ok Y Entonces Como Ya Se me Acabó El Tiempo Digo Este Nada más Era el Ejemplo Este Ah Bueno Nada más Déjenme decir esto ¿Por qué la Pregunta De G? Porque Una Cosa Es Que la Aureola Sea La Misma Y Otra Cosa Es Que toda La Fibración Sea La Misma Si Ese G No Existe Yo Sé Que Esa Superficia Compleja Tiene Que Vivir Como En Una Dimensión Más Grande Pero Entonces Su Fibración De No No Va A Poder Ser Esta Es Esencialmente Lo Que Me Va A Es Que La Topología La Singularidad Es Diferente Porque Aunque La Aureola Sea Igual Lo Que Está Alrededor De La Aureola Ya No Ok Entonces Si Me Dice Que Hay Un Comportamiento Diferente Entonces Por Eso La Pregunta Es Si La G Va De C3 En El Caso General El Teorema Es Que La Aureola LF Es ¿Alguien Me No? Bueno Yo No Sé Entonces Es Lo Que Se Conoce Como Un Graph Manifold Para Los Que Saben Es Una Unión De Variedades De Cipher Yo No Sé Cómo Se Traduziría Eso Al Español Pero Bueno La Aureola LF Es Un Graph Manifold Al Cual También Por Cierto Lo Podemos Describir No Este Obviamente Vamos Salir Así Tan Bonito Pero Se Puede Escribir Y A Esta Pregunta Lo Que Sabemos Es Que En Ejemplos Concretos Que Hemos Calculado Este En General No Sabemos La Respuesta Pero En Todos Los Ejemplos Que Hemos Calculado Esto No Existe Esta G ¿No? ¿De qué? G Tal Que La Aureola LG La Aureola De la Singularidad De Donde La F Es Esta ¿Qué Póntesis Tiene G O Lo Morro Nada Más Si Y Entonces Este Para Ejemplos Concretos En General Esto No Es Cierto Lo Que Estamos Haciendo Ahorita Digo Ya Borré El Artículo Las Referencias Es Básicamente Construir Otro Tipo De Polinomios O sea Estos Polinomios Son Bonitos Si Se Dan Cuenta Para los Que Se Acuerden El Polinomio De Norber A Campo No Es Más Que Como Tomarse Un Polinomio Y Hacer Esto Muchas Veces Hacer Esto Es Lo Que Se Llamó Hacer Suspensión De Una Singularidad Entonces Está Bonito Hacer Suspensión De Singularidades Nos Permite Hacer Cosas Como Obtener Todo Esto Pero Quisiéramos Como Agarrar Otros Polinomios ¿No? Este Esa es Una Dirección La Otra Dirección Es Qué Tipo De Invariantes Tenemos Para Decir Si La Topología De Una Singularidad Real Es La Topología De Una Singularidad Compleja O No En Dos Sentidos Si La Orola Es Homomorfo O Difomorfo De Una Singular Compleja Y Dos Si Las Fibraciones De No Son Equivalentes Esto está en pañales No tenemos todavía invariantes Así fuertes O sea Hay un invariante De hecho Que ocupamos aquí Es la fórmula De la Forrest-Steambrick Como una obstrucción Y ahorita estamos Trabajando Con un invariante Que se llama Denhain's Milnor Number No sé Es como El número De Milnor Aumentado Que se definió En los ochentas Pero como no había Ejemplos concretos Pues Nunca se le calculó De hecho Solo se le calculó Al nudo ocho Es el único polinomio Que se sabe En cuánto vale Ese número De Milnor Aumentado Pero no se sabe Para los otros ejemplos Y precisamente Es una de las cosas Que estamos Como calculando Ahorita ¿No? Por Ese Número de Milnor Aumentado Resulta que Si separa Perfectamente Las singularidades Complejas De las reales ¿No? Entonces Si nos serviría Como Creemos que puede ser Un buen invariante Pero estamos En proceso De calcular Esto ¿No? Entonces Este Gracias Oye ¿Y si puedes obtener En el caso ¿La prioridad Es grafo? No No De hecho Fíjate que Bueno A ver Honestamente No sabemos Resulta Que empezamos A calcular ejemplos Como locos Así como A ver Que sale Entonces O sea Esto básicamente Lo que te dice Es que la matriz De autointersección De autointersección De la gráfica De plomería Es negativa Definida Y eso Es lo que Te da Este 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 Resultado Pero o sea Si tú tienes Una positiva Definida No O sea No O una Una gráfica De plomería Tal que la matriz De autointersección No sea Negativa Definida No va a aparecer Aquí En este caso Por ejemplo Y resulta Que cuando estamos En el caso General Para FG Barra Tú te pones A calcular Las matriz La matriz De autointersección De la gráfica Que te sale Porque también Lo describimos Con una gráfica De plomería Híjole Nos han salido Puras Con matriz Negativa Definida Y le hemos tratado De cambiar Como la orientación Acá O cambiarla Acá A la variable Todavía no nos ha salido Ninguna Así que digas No sé Pero eso no significa Que no te vayan a salir Todas las variedades Grafo Lo que significa A lo mejor Nada más Es que La familia FG Barra Maceta La R Pues es chiquita ¿No? Pero O sea Es una familia De polinomios O sea Se te podría Como De hecho Hay otra Hay una familia Más grande Que son los ¿Cómo les dirás? Polares Los polinomios Polares Casi homogéneos Por ejemplo Yo lo probé No, pero tampoco Es muy difícil Siempre O sea Si tienen singular Aislada Siempre La aurora Es una variedad Cipher Por ejemplo ¿No? Pero este Es un ejemplo De esos Y tienes ahí Una familia Mucho más grande ¿Qué te puede salir La verdad? No sé O sea Apenas estamos Como empezando A conocer Los animalitos Cersológico Entonces O sea Esto es donde vamos Hay mucha gente Por ejemplo Que me dicen Ay ¿Por qué le sumaste El Z al R? ¿Y por qué no? Por ejemplo Le hace esto No sé Este FG Barra Más H A la R Por ejemplo Ese es un problema Que están atacando Unos Este Amigos ¿No? O sea Como decir FG Barra Y H Una como función De alguna De alguna variable Y ver Qué pasa Pero ya también Se te ponen Las cosas muy complicadas O sea Porque Ya Aquí El principal problema Es asegurar Que tienes Igualidad aislada Eso Híjole O sea Por si aquí Ya fue complicado Acá Olvídate Se te pone Bien salvaje El asunto Entonces Este Lo que saben Por ejemplo Es que la Saben que tienen Fibración de minor O creo que están en eso En probar que tienen Fibración de minor Y que la frontera De la fibra Que ya no Esta aureola Este Es Una variedad Grafo También También te aparece ahí Pero Apenas lo están Trabajando Hasta donde sea Entonces La verdad No sé No sé Si te pueden Saler Yo Sería bonito Sería bonito Que te salieran Todas Porque sería Como decir Así como Sería como Una generación De decir Todo nudo Es la aureola De una signora real Toda variedad Grafo También se puede ver Como aureola De una signora real Ándale Sería Súper bonito Yo podría pensar Que sí Porque se te ponen Muy O sea Tienes una gran variedad De cosas Pero todavía No sabemos Qué En eso Es en lo que estamos Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muchas gracias Muy bien Muy bonito Gracias